Nuestro mexicano rifado el día de hoy nació en la Ciudad de México. Escritor, violinista, traductor, autor de la serie Frey and McGray, la cual fue publicada inicialmente en Reino Unido, traducida a cinco idiomas. La sonata del diablo también, una serie publicada en los primeros tomos y la fiebre de la sangre. Total que llegas hoy con muerte en San Jerónimo. Y a mí se me pararon los pelos de punta después de leerte. Porque la historia dice que de repente, quién sabe qué pasa, pero en el altar de ahí donde están unas monjas en San Jerónimo, pues aparecen estas sacrificadas como por rituales precolombinos, colombinos, una cosa rarísima que sí se te paran los pelos de punta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te la has rifado por México, Óscar? Muy, muy bien, Fernanda, con mucho calor. Ya perdí la costumbre. ¿De dónde vienes? Vivo en Inglaterra, en el norte de Inglaterra. Ah, no. Así es. Pero supérate, no, no, no. Sí, también es por eso que me publicaron primero allá. ¿Y te está yendo muy bien? Gracias a Dios, sí, hemos tenido muy buenas ventas. Allá la serie de Freddie MacGrey va en el quinto libro, que sale en agosto. ¡Eso! Y gracias a Dios, sí, nos está yendo muy bien. ¿Qué te han dicho de ti, de México? ¿Qué te han dicho? Fíjate, pegarle en Reino Unido para luego pegarle en el mundo, estás en un lugar en donde hay muy buenos escritores. Es muy difícil, sí. Para que le movemos al traste. Hay mucha competencia. ¡Claro! Claro que sí. No importa el libro que escribas, hay ya otros cinco libros de un tema similar. Sí, es muy, muy, muy difícil la competencia. Y sí hay que sacar libros, así que originales, que rompan un poquito. ¿Y qué ha gustado de ti? Ha gustado mucho el toque macabro, casi, casi sobrenatural que mencionas. También ha gustado que meto mucha química para explicar ciertas cosas. Mucha química para envenenar y matar gente sin dejar rastro. Y también ha gustado... ¿Qué se ríe? Macabro. Traes en la cabezota acá. No, te digo una cosa, es que leerte sí se te paran los pelos de punta. Mira, lo tomo como el mejor piropo. Sí, leer a Oscar de Muriel es que se te paren los pelos de punta, alégale. También hay mucha comedia y humor negro en todos los libros. De hecho, en este me encantó meterle todo el humor mexicano, todos los mexicanismos, todo el slang así populachero. ¿Dónde lo podemos comprar? Está en todas las librerías de prestigio y de no tanto prestigio. Muerte en San Jerónimo. Así es. Oscar, vamos a tener que entregar micrófonos, pero me gustaría invitarte al programa algún día para que vengas a platicar de cómo se es escritor en Reino Unido, porque justamente es un centro medio intocable para los escritores. Y hacerla como mexicano allá, pues tú dirás. Oscar de Muriel, Muerte en San Jerónimo.